Por 15 años consecutivos, las principales calles de la ciudad de Taxco se vistieron de colores como el rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado. Colores que integran la bandera denominada como la bandera de la libertad, que representa a la comunidad LGBT, siendo el símbolo del orgullo gay y lésbico. Y cada color simboliza la diversidad de esta comunidad. Cientos de personas de la comunidad lésbico gay fueron parte de esta marcha, en la que principalmente pedían el respeto a los derechos humanos. Algunos iban en carros alegóricos, otros portaban sus coronas entre el maquillaje y sus atuendos especiales. Algunos iban caminando mientras gritaban durante el recorrido, mis derechos son también tus derechos. Estamos muy orgullosos esta tarde de 11 de noviembre, porque estamos festejando lo que es la realización de la decimoquinta Marcha del Orgullo Lésbico Gay Taxco 2016. Empezamos el año 2001 realizando esta gran fiesta que es por la lucha de los derechos humanos de todos nosotros. Y la participación de la gente, la comunidad, ha sido muy respetable hacia nosotros mismos y hacia la ciudadanía en general. Definitivamente siempre hemos contado con el apoyo de la ciudadanía en general. Creo que Taxco es una ciudadanía, una población que respeta a toda la diversidad. En Taxco, te vuelvo a repetir, no hemos vivido tanta discriminación, pero sí en diferentes estados de la república, sobre todo en el Distrito Federal o en la Ciudad de México, sí se han suscitado homicidios a personas transgénero. Este día lo venimos organizando porque casi siempre nuestra fiesta la dejamos para final de año. Y pues este año estamos muy contentos de volver a salir, contando con el apoyo de mucha gente y sobre todo del pueblo de Taxco. Aproximadamente 300 personas nos vienen acompañando de ciudades como Chilapa, Iguala, Acapulco, Chilpancingo, Zumpango y gente de Cuautla, Morelos y de Cuernavaca también. Para muchas personas se les hace un poquito complicado mostrar su identidad sexual, pero yo los invito a que se acerquen con nosotros. Les podemos echar la mano para que se acepten ellos mismos, para que vivan una vida plena y feliz. Más que nada, así como les damos el respeto nosotros a la ciudadanía en general, les seguimos pidiendo que sabemos y contamos con el apoyo y el respeto de los demás. Y queremos seguir contando con su apoyo. Más de 300 personas participaron en esta marcha. La ciudadanía tasqueña también se unió a ella. Niños, jóvenes y adultos fueron recorriendo esta marcha. La comunidad LGBT afirma, Taxco es una sociedad inherente que no nos margina ni nos señala.